Valentina, Valentina No le hace que sea en el diablo Yo también me esté morir Si porque tomo tequila Mañana tomo querer Si porque me ven borracho Mañana ya no me ve Valentina, Valentina Prendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana Que me maten de una vez Si porque tomo tequila Mañana tomo querer Si porque me ven borracho Mañana ya no me ve Valentina, Valentina Prendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana Que me maten de una vez Y no me ve Si me han de matar mañana Que me maten de una vez Si me han de matar mañana Que me maten de una vez Si me han de matar mañana No me ve